¿Dónde está el centro de la ciudad? Ni idea Ahí está filmando Che, me lo podría ir de hacer esto, boludo Matá a los pibes, loco, matá a los pibes, boludo Pedale a esos pibes, pedale a esos pibes, boludo Hola, ¿qué tal? Hola, eh, amigo, la monedita ¿Cómo no tiraste a la mierda, boludo? Al gordo le viste Dejá de agacharte, boludo Quiero yo robar un auto No, encima es gracioso porque va con un cuchillo Robame un auto, Frank, quiero jugar Espera, 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 si quiero sacar el arma no me acuerdo Puse pausa Ah, está bien A ver, no sé si pusiste pausa, ¿por qué no pusiste pausa? ¿Unas palabras para la posterioridad? La posterioridad Para el futuro Pero no es posterioridad Es posteridad Posterioridad No ¿Unas palabras para qué? No es posterioridad Posteridad ¿Sabes que no entiendo cuando están pausa y cuando grabando? No hiciste pausa, yo Para que puedas poner grabar ¿Está grabando? ¿Sabes que no sé? ¿Por qué dice pausa? ¿Por qué estás comiendo huevo, boludo? No puede comer huevo Mirá que hay que ponerme a comer ¿Sabes que no sé si está grabando o no? Uy, Lelena, mirá, 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 mirá cómo se retuerce No está, sin cualquierhof No está, sino ¿no? Y cuál es eso Gracias.